Muy contentos en venir a visitar a Nicolás y a Diego. La verdad que hace unos meses empezamos a charlar sobre esto, hicimos algunas reuniones por Zoom y logramos hoy empezar a trabajar en este tema, ¿no? Muy contento. ¿Qué es Ojos en Alerta? Una mirada para la persona que hoy en la televisión lo está viendo por primera vez. Ojos en Alerta es la posibilidad que tiene cualquier vecino de San Justo en avisar sobre prevención del delito, sobre todo sobre prevención del delito, para poder colaborar a que baje el delito en San Justo, a que esté mejor, pero no solo en delito, prevención ciudadana, un choque, una ambulancia, un cable que se cae al piso, un accidente. Estar atento. Lo que logramos es obtener información de la misma gente para que hoy el sistema de emergencia funcione mejor. Ojos en Alerta no viene a reemplazar a las fuerzas de seguridad, sino que viene a complementar. Por supuesto, Ojos en Alerta no reemplaza para nada. Ojos en Alerta vendría a ser un paso antes porque trabaja sobre prevención del delito en un 95%. La gente quiere ayudar, necesita ayudar y no tiene muy bien claro cómo. Bueno, ahora es muy fácil. A través de un WhatsApp manda un mensaje y sabe que puede estar colaborando. Es un programa que se ha implementado en muchas ciudades, en gran parte del país, y fuera del país también, y que ha cosechado frutos, ha logrado obtener muchos resultados. Buenos resultados. ¿Cuál es el impacto que cree usted que puede llegar a tener aquí en la ciudad de San Justo, teniendo en cuenta todas las estadísticas que nos ha contado a lo largo de la presentación? Bueno, yo lo que vi hoy en San Justo es que Nicolás se hace cargo de la prevención del delito, tiene un centro de monitoreo muy moderno, me gustó cómo trabajan. Yo estuve trabajando tanto con Andrea como con Diego en los últimos dos meses sobre el tema y me gustó el enfoque que le dan. Creo que puede funcionar muy, muy bien acá en San Justo. Es un programa que requiere de tres partes, la comunidad, el municipio y las fuerzas de seguridad. Sí, por supuesto. Básicamente es nos cuidamos entre todos. Esto es entre todos. No sé si recordás cuando arrancamos la presentación, acá siempre se busca un culpable. Bueno, en realidad somos todos los que tenemos que ayudar. Es como querer ganar el 5 y 6 sin jugarlo. Si vos no avisás de lo que pasa en la vía pública, es imposible que los policías puedan atraparlos si nadie avisa. Porque la seguridad la hacemos todos. Exactamente, de eso se trata.